Hola hijos de Newton, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy vamos a adentrarnos en una de mis teorías favoritas, una que mezcla dos grandes mundos, la biología y la física. ¿Será que el universo también está sujeto a la teoría de la evolución de Darwin? Y lo voy a hacer en colaboración con un youtuber que ya me ha ayudado en numerosas ocasiones. Les hablo de Joel, del canal Mind Machine TV. Hola Joel, por aquí les dejo su canal y otro vídeo que he hecho con él. Pero vayamos al tema de hoy. Vamos a adentrarnos en una cuestión muy profunda de la que ya he hablado en otras ocasiones. ¿Se dan cuenta hasta qué punto nuestra existencia en el universo, incluso la existencia del propio universo, penden de un hilo? Si la gravedad fuera un poquito menos intensa o más intensa, entonces o las estrellas no se habrían formado, o quizás se habrían consumido demasiado rápido, si la interacción fuerte fuera más débil, si la interacción débil fuera más fuerte, bla, 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 bla. Las leyes de la física están sujetas a 20 parámetros, 20 valores precisos que hacen que el universo sea como es y no de otra forma. Quizás con Joel la cosa quede más clara. ¡Dale caña, amigo! El problema es que estos 20 valores no están fijos. Nada impide que tomen cualquier otro valor, digamos que están dados desde fuera de las teorías físicas. Se podrían imaginar estos 20 valores como 20 diales, que se pueden ajustar. Y tal que de las infinitas configuraciones posibles de estos valores, solo unos pocos hacen que el universo sea un lugar razonable para la vida. ¿Qué o quién lo ha ajustado para que tenga ese valor exacto amable para la vida y no otro? Esto es lo que se conoce como el problema del fine tuning, un problema fundamental para una física que aspira a responderlo todo. Y hay tres enfoques diferentes para responder a esta pregunta. El enfoque más sencillo es alegar que las cosas son así porque así fueron diseñadas. El concepto del gran diseño. Este es el enfoque religioso. ¿Un ser superior diseñando el universo a su gusto? Esto es algo que por ahora no se ha podido probar científicamente y que si se establece como dogma, tiene el efecto negativo de cerrar otras vías o alternativas. Hay un segundo enfoque. Este establece que aún somos muy jovencitos, que estamos muy tiernos aún en la física para poder responder esta pregunta. En un futuro quizás demos con una teoría mejorada, una teoría completa que lo explique todo y que haga que estos valores sean así por alguna explicación teórica que hoy no conocemos. Cuestiones teóricas que eligen estos parámetros y les impidan tener otro valor. Son así porque tienen que ser así. Con nuevas teorías irían desapareciendo diales. Simplemente no habría valores libres. Las cosas solo pueden ser como son, sin destrozar la teoría. Los físicos entonces podrían respirar. Las cosas son como son porque no pueden ser de otra forma. No habría esos parámetros libres. Un ejemplo es la teoría del electromagnetismo. Se vio que la luz es una onda electromagnética con propiedades fijas por la teoría. ¿Una teoría completa fijará todas las propiedades para que nada parezca ser fruto del azar? Nadie sabe. Pero hoy me quiero acercar a un tercer enfoque que recurre a lo que se conoce como principio antrópico para hacer crear una bella teoría sobre la evolución cósmica. Vayamos por partes. El principio antrópico. ¿Por qué el universo es como es? Benévolo para la vida. Según el principio antrópico, esta pregunta tiene truco. Porque ¿quién la está haciendo? Yo. Una persona viva y que ha podido surgir fruto de la evolución de la vida en la Tierra. Y esto, como imaginan, genera un gran sesgo. Obviamente, en un universo con condiciones agresivas para la vida no puede haber alguien que se pregunte cómo surge la vida porque no puede surgir. Richard Feynman lo definió de una forma que a mí me encanta. Imagina que un día llegas y dices He visto un coche con la matrícula AV4471. ¿Qué probabilidades hay de que algo así haya ocurrido? Claro, a priori son muy bajas. Pero es una pregunta que te estás haciendo una vez que has visto ese coche. Hay un gran sesgo. Entonces, si hubiera muchísimos universos, cada uno con diferentes valores de estos parámetros, no parecería ninguna casualidad que yo esté en uno en el que estos valores son propicios para que se dé la vida. Aunque esto sea realmente improbable. Solo en un universo donde sea posible la vida, puede haber una persona como yo preguntándose por qué está en un universo donde es posible la vida. ¿Sí? Es decir, una posible solución a este problema del fine tuning es imaginar que existen muchísimos universos con distintos valores para estos parámetros. Que nosotros estemos en un universo donde estos parámetros dan lugar a un universo bonito, no es casualidad. Otra forma de verlo es respondiendo a la pregunta de por qué en la Tierra se dan las condiciones apropiadas para la vida. ¿Me ayudas, Joel? Sí. Imagina un planeta Tierra cubierto con una nube que impide que podamos ver lo que hay ahí afuera. Un ser en la Tierra se imaginaría a sí mismo muy especial y las condiciones de la Tierra elegidas con precisión de arquitecto. Sin embargo, no hay ningún diseño. En ningún otro planeta como Saturno o Venus podría haber ningún ser haciéndose esa pregunta. Solo en un planeta con condiciones apropiadas para la vida podría haber alguien haciéndose tal pregunta. Como en la Tierra. Igual a nosotros nos pasa lo mismo. Como no podemos ver otros universos, nos parece una casualidad que este sea tan especial. De modo que los universos paralelos pueden ser una posible solución al problema del fine-tuning. Y estamos de suerte porque hay varias teorías que permiten estos universos múltiples. Teorías como la inflación caótica eterna o la teoría de cuerdas. Teorías que presentan un gran dilema. Y es que hasta ahora las teorías de universos múltiples presentan una grandísima variedad de universos. Muchísimos universos. Demasiados universos. Diríamos que... ¿Infinitos? ¿Infinitos? ¿Otra vez esa maldita palabra? ¿La palabra infinito? ¡El terror de los físicos! Un infinito, en tu teoría, la puede matar porque rompe cualquier capacidad de predicción, de medir, de hacer física. Hay que buscar una forma de filtrar, de limitar. Y es aquí donde entra la hipótesis de evolución cósmica. Sí, sí. Llevamos como 8 minutos hablando de esto y todavía no hemos empezado, amigos. Preparados para el estalle cerebral de verdad? Porque hoy viene con dureza. ¿Vas a vomitar sangre por los ojos, maldito? Vamos con ello. Para entender esta teoría, vamos a necesitar dos ingredientes. Uno es fijo aquí, en Date un Blog, los agujeros negros. El otro es nuevo, la evolución. La teoría de la evolución de Darwin. Joel, ¿Nos cuentas a grandes rasgos en qué consiste esto de la evolución? Claro, Javi. Imaginemos que tenemos una población de conejillos pardos, que viven felices en el campo, perfectamente adaptados. Con la llegada de una glaciación, el ambiente se cubre de nieve, transformando el hábitat. Ahora, ese tono pardusco que antes les ayudaba a ocultarse, les hace muy visibles y, por lo tanto, vulnerable ante depredadores. Pero, pongamos que por una mutación en los genes, uno de los descendientes nace con pelaje blanco. Sus probabilidades de éxito serán mayores que la del resto de los descendientes. El conejo blanco podrá sobrevivir y procrearse con otros, haciendo que su gen de pelo blanco pase de forma satisfactoria a otras generaciones. Y así es como se producen los cambios en la teoría de la evolución. En el lapso de millones de años, las especies van adaptándose a los cambios y evolucionando. Todo esto por medio de características genéticas que al mostrarse exitosa, van perdurando y pasando de generación en generación. El segundo ingrediente ya lo conocen y son expertos. Son los agujeros negros. Un agujero negro se crea cuando mucha materia se concentra en una pequeña región del espacio. En su entorno se produce una atracción gravitatoria, tal que nada puede evitar que caiga a su singularidad, donde la densidad de materia y energía es infinita. El agujero negro está marcado por el horizonte de sucesos, que es el umbral que separa el punto de no retorno. Una vez sobrepasado, nada puede evitar que la materia caiga hacia su centro. Hay una cuestión muy peculiar de los agujeros negros. Como nada puede salir, ni siquiera la luz, nadie sabe realmente lo que hay dentro. Es aún peor, porque como las leyes de la física dentro fallan, ni siquiera podemos hacer un modelo. Así que nadie, absolutamente nadie, sabe exactamente qué ocurre en el interior de un agujero negro. ¿A dónde va a parar toda la materia que cae dentro de este monstruo del espacio-tiempo? Una posibilidad es que vaya a otro universo. Si has llegado hasta aquí sin vomitar sangre por las orejas, felicidades, porque has llegado al punto crucial de esta teoría. ¿Me ayudas, Joel? Imagina que cuando una estrella colapsa y genera un agujero negro, lo que está haciendo es desencadenar un Big Bang. Nuestro universo no sería más que el colapso de una estrella en otro universo. Viviríamos dentro de un agujero negro en un universo paralelo. Javier, no interrumpas. Un agujero negro sería una puerta a un universo nuevo. Ahora imagina que este nuevo universo que se está abriendo tiene las mismas leyes físicas. E inicia con esos 20 parámetros exactamente igual, pero con pequeñas modificaciones. O sea, mutaciones. Los universos donde esos parámetros sean tales que permitan la formación de agujeros negros, crecerán y generarán descendencia. Mientras que aquellos donde los parámetros no sean propicios para la formación de estos agujeros negros, morirán rápidamente. Quizás nuestro universo es uno de los más probables. Uno en el que los agujeros negros son propicios. ¿Se han fijado en el parecido que tiene esto con el tema de la herencia genética? Esto explicaría que los universos propicios para la formación de agujeros negros sobrevivan. Pero, ¿y la vida? Bien, los agujeros negros son el producto del colapso de una estrella. Y las estrellas son un requisito fundamental para que haya vida. Algo que solo puede ocurrir en un universo razonable. Con una gravedad razonable. Y ya sabes, con fuerzas razonables. Quizás nuestro universo es propicio para la vida porque es propicio para la generación de agujeros negros. Un requisito que hace que el universo, desde la perspectiva de la vida, sea amable. Así que a vivir y a disfrutar de los agujeros negros. Cósmicos. Cósmicos. Pues esto ha sido todo, cariños y cariñas. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Les dejo por aquí dos cositas. El hit del verano en el hemisferio sur y del invierno en el hemisferio norte. El perreo cuántico. Una música científica para bailar y disfrutar. Y perrear. Y también mi página web por si quieres saber dónde voy a estar en los próximos meses. Voy a estar viajando mucho por América. Así que pásate y entérate de mis próximos viajes. Piensa mucho, dale mucho al coco que quién sabe si algún día serás el próximo Albert Einstein. Nos vemos como siempre. En el próximo vídeo. Maldito. 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 Maldito.